Con autoridades de la Secretaría de Educación y directivos de la Escuela Normal, Manuel Ávila Camacho, se dio inicio a los trabajos del Foro Estatal de Educación Normal, denominado Prospectiva de la Formación Inicial de Docentes en Zacatecas, y en el cual se busca la mejor preparación de profesores de educación básica, para así iniciar con enseñanzas de calidad. Para de alguna forma crear esa parte de angustia, de necesidad, de poder valorar otro idioma. Hemos dicho insistentemente que Zacatecas tiene una vocación eminentemente migrante. Más de 100 años de esa vocación migrante. Y no les hemos dado a los jóvenes la herramienta, al menos del idioma, para que puedan defenderse en otro país. Debemos de pensar, pues, en una educación bilingüe. Y si vamos a tener una educación bilingüe, vamos a necesitar maestros bilingües. Posiblemente esto nos lleve 20 o 30 años, no sé cuánto tiempo. Pero en algún momento hay que empezar. En algún momento hay que incidir para que esto se vaya transformando. Por ello, amigas y amigos, participar en escenarios donde convergen las inquietudes y las propuestas para transformar la dinámica educativa es para mí fundamental. Esta es una actividad donde se pondrá de manifiesto la experiencia docente y el inminente necesidad de mejorar la educación de nuestro Estado. Hacerlo como autoridad educativa representa, además, una doble responsabilidad, puesto que las condiciones ya referidas, aunadas a una diversidad de factores e ideas enfocadas a la prospectiva de la formación inicial de docentes en Zacatecas, derivan obligadamente en la fecunda necesidad de analizar, de disentir y de consensuar ideas, posturas y propuestas que, naturalmente, desde esta posición es complejo asumir sin apasionarse en el tema mismo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.